Ya estamos de regreso y vamos por nuestro segundo avance de redes sociales y comenzamos en cancha. Ya con sus visas Teófilo Gutiérrez y Nicolás Bertolo quieren demostrar que pueden marcar diferencia con Cruz Azul. En Azteca Deportes, Cruz Azul debuta con triunfo en la Copa MX. Y Andrés González, me encanta que ve el programa, pero me gustaría que hablaran un poco de baloncesto universitario con Adep. Pues también los universitarios vemos el programa. Y en otras noticias, una lamentable, muy lamentable noticia. Antonio Rosica comenta que con profundo dolor informa la muerte de Noé Hernández, su campeón olímpico mexicano, fallecido esta mañana. Las mayores condolencias para su familia. Y recuerden visitar a Carlos Rosano en el Centro Comercial Angelópolis, en Plaza Dorada. Continuamos. Fírmelo de Noé. Sí, sí, sí. Me sacudió cuando lo leí desde la mañana en el tuit de la afición, que fue, pues me parece, de los primeros que lo publicaron, donde decían que ya los familiares de Noé Hernández habían confirmado el deceso del ex marchista mexicano debido a un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Hay que recordar que ya había perdido el ojo izquierdo y, bueno, pues ahora se presenta esta situación. Y había mucha posibilidad, bueno, se hablaba de la pérdida de la visión total, ¿no? A consecuencia, el recordar que en diciembre, estando en un centro nocturno en el Estado de México, fue agredido, ¿no? Pero, bueno, entraron a este lugar tipos armados, abrieron fuego, no contra él necesariamente, contra la concurrencia, y él resultó lesionado de un impacto de bala que a la postre, lo que decía Miguel, lo llevó a perder el ojo izquierdo. Esta noticia verdaderamente, pues viene a ensombrecer, ¿no? Todo, todo... Pobre muchacho, ¿no? ¿Qué final se caería? ¿Medallista? Lo de Noé, medallista de plata, en la marcha de 20 kilómetros, en los Juegos Olímpicos de Sydney. De las pocas medallas. De las pocas medallas que se consiguieron. Qué lástima, qué tristeza. Parecía que ya se había recuperado, pero... Bueno, de hecho se recuperó muy rápido, salió realmente que a las dos semanas, dos semanas y media... Sí, 20 días máximo salió. De haber recibido el impacto de bala en la cabeza, salió del hospital. Ahora, los primeros reportes, los que decía Miguel Ángel, anunciaban que había sido un paro cardíaco. Habrá que esperar la confirmación ya por parte de los médicos, pero es lo que dicen sus familiares. ¡Wow! Triste, triste final. Triste, están en paz. De un gran atleta, de un gran marchista. Bueno, vamos a otra información, porque ayer la Comisión de Selecciones Nacionales finalmente dio a conocer, digamos, de alguna forma, los objetivos para este 2013, entre de los que se habla, por supuesto, lograr la Copa de Oro, el título en la Copa de Oro, lograr la calificación al Mundial de Brasil 2014, y el tema quizás más escabroso es la Confederaciones, ¿no? ¿Dónde ubican a la selección como meta para esta Copa de Confederaciones de 2013? Sí, lo comentábamos en la mañana, creo que los objetivos, vaya, son los de siempre, ganar la Copa de Oro, pues yo creo que es por la zona en la que estás, no es así como que una obligación, pero sería un fracaso no ganarla, vamos a partir de ahí, si no ganas la Copa de Oro, pues eso es un fracaso, ¿no? La calificación al Mundial, pues digo, me parece que está echadita, ¿no? Son de obligación esas dos cosas, yo diría. Ok, vamos a utilizar la palabra, ¿no? Casi, casi, por decreto, ¿no? No diría obligación, digamos que es el gran favorito para ganar la Copa de Oro y lograr la calificación. Con una salvedad, esperen, con una salvedad, la Copa de Oro, no, se está hablando de que no la van a enfrentar, por llamarlo de alguna forma, la selección mayor, sino quizás esta sub-23. Aún así. Esta sub-23 va a enfrentar la Copa de Oro contra la selección mayor de Estados Unidos, por citar un ejemplo, que es normalmente con el que se disputa la final. Claro. Entonces, tú dices que aún así. Aún así, creo que Pablito... Hay tiempo sabrá cómo maneja sus cartas. Porque en estos momentos el fútbol mexicano creo que tiene ya muy buenas bases en cuanto a selecciones sub-17, sub-20, sub-23, que fue el que ganó la medalla de oro olímpica reforzada, voy de acuerdo, que se tiene la Copa Confederaciones, que es un compromiso fuerte, que se tiene la Copa Oro, que se tienen los partidos también eliminatorios. Es decir, de repente la selección tiene un calendario muy congestionado y tienes que resolverlo. Pero creo que también ahí es donde va a estar la mano del Chepo de la Torre con los jugadores seleccionados y que van a ser utilizables para cada uno de estos compromisos. Pero aún así yo pienso que el fútbol mexicano, dentro del área de la CONCACAF, sin menospreciar el fútbol de Estados Unidos, entre ellos dos está el tiro para la Copa Oro. Hacemos un paréntesis porque también relacionado con el tema de la selección, en este caso la sub-20 que está aquí en Puebla, nuestro compañero Ernesto Romero, hacemos un enlace con él vía telefónica. Ernesto, cuéntanos qué ocurre con la selección sub-20 en su estancia en Puebla. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los compañeros y al auditorio. La selección mexicana de fútbol sub-20 derrotó por marcador de cuatro goles a cero al conjunto del Puebla de la misma categoría en duelo de preparación de cara a lo que será el premundial de la especialidad. En cotejo celebrado en las instalaciones del Parque España II, el conjunto tricolor se quedó con el triunfo gracias al doblete de Carlos Fierro a los minutos cinco y once del primer tiempo, así como uno más de Marco Bueno al sesenta y tres, y Carlos Espericueta al minuto ochenta y cuatro. Pero con este marcador, el representativo dirigido por Sergio Almaguer puso sus números en dos ganados y cero perdidos, luego que en el primer cotejo de este año dos mil trece goleó al Cruz Azul Hidalgo. Esta selección ya tuvo sus primeros trabajos entre el seis y nueve de enero en el centro de alto rendimiento, y esta semana estuvo concentrado aquí en la ciudad de Puebla. Se espera que el veintiocho de este mes, Sergio Almaguer ya reduzca la lista de elementos que tiene concentrados a veintitrés jugadores y los cuales ya no saldrán de sus clubes de cara a lo que sea. En este premundial va a celebrarse aproximadamente en un mes en la ciudad de Puebla, donde México parte créditos con Curaçao y Salvador, cuyos partidos se desarrollarán en el estadio con tema. Así que después de este partido, la selección mexicana rompe filas y será concentrada nuevamente el fin de semana en las instalaciones del centro de alto rendimiento. Pueblo, compañeros, hasta aquí el reporte. Muy bien, Ernesto, gracias por este reporte. 4-0, entonces ganó la sub-20 a la sub-20 del Puebla de la Franca. Perdón, y ahí está el nombre de Espericueta, otra vez el jovencito este que viene desde las selecciones inferiores. ¿De la sub-17? Sí, cómo no. Jugador de Tigres, por cierto, también. Sigue nuevamente en la actividad y siguen funcionando, siguen creciendo futbolísticamente. Es a lo que me refiero. Vienen buenos jugadores. Ahora, la confederación es el torneo grande, grande que le espera la selección este año. Sin duda. Por el grupo que le tocó bancuar contra Brasil, contra Italia y contra Japón. Califican dos, ¿no? Sí. O sea que está obligadísimo, digo, obligadísimo a lograr por lo menos una victoria y un empate por ahí para poder calificar. Dijo González, señor Rito, nos gustaría eliminar a Brasil o a Italia. Fueron las palabras que utilizaron. Fíjate que el tema va a dar para mucho. Si no avanza México... A mí también me gustaría. Si no avanzara México a la siguiente ronda, también podríamos decir que es un fracaso. Yo lo veo muy complicado porque vas a enfrentar a Brasil. Y Japón no es un flan, ¿eh? Y Japón no es un flan. Bueno, todos dependen cómo jueguen las selecciones. Sí, pero es que se crean las falsas expectativas muchas veces. Por eso digo, ya México ya es potencia para eliminar a Brasil e Italia. Lo que pasa es que es un torneo de gran exigencia. Hacemos una pausa, es muy breve. Es una competencia durísima.